Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas y en este episodio voy a explicarte las principales características del catalanismo y los usos políticos de la historia de Cataluña de elementos como la Edad Media, la simbólica fecha del 1714 o la memoria de la Segunda República, Guerra Civil y Franquismo. Antes de empezar con el tema de hoy quiero decir que inicialmente pensé en hacer un solo episodio de la instrumentalización de la historia por los catalanistas, pero me quedaba excesivamente largo para lo que la mayoría aguantáis. De hecho, este ya me ha quedado demasiado largo y te pido paciencia. Pero bueno, pondré por separado el apartado que quiero dedicar a cómo se difunde este relato a través de medios de comunicación, la educación y otras vías, así como el rol de los historiadores en todo esto. Aviso que en este y el próximo episodio puedo ser, digamos, un poco más sesgado de lo normal porque me ha tocado padecer el nacionalismo catalán. Si creéis que es así, ya me disculpo de antemano, pero por favor, antes de dejar un comentario, pues escuchadlo entero o si quieres pasar solo a la parte donde cuento los mitos históricos, pues ve a la descripción del episodio y empieza a escuchar a partir de la sección de Cataluña Nación Milenaria. Por otro lado, pues quiero agradecer a Rodríguez y a Carlos Calderón por haberse convertido en mecenas de nivel sargento. Tú también puedes hacerlo y conseguir recompensas como acceso anticipado a los podcasts y vídeos uniéndote a patreon.com barra la historia hispana. Bien, empecemos por definir qué es el nacionalismo catalán y sus principales ideas. El nacionalismo catalán es el pensamiento político que define a Cataluña como nación y que los catalanes mantienen una identidad diferenciada opuesta a la española castellana, en base a su lengua, historia, símbolos e instituciones propias. Es importante matizar que el nacionalismo catalán no es sinónimo de independentismo, sino que es una ideología política que también afecta a partidos no independentistas que asumen las tesis nacionales e identitarias catalanistas, como la hacen el PSC o Podemos en Cataluña. Estos siguen en la actualidad la línea posibilista y puyolista, digamos, de pedir más competencias, mejor financiación y un reconocimiento identitario de la nación catalana. Como en todo el nacionalismo, este movimiento usa la historia para presentar un relato sesgado que ayude a encontrar la esencia de la catalanidad, que es ser catalán, y a encontrar un otro culpable de todos los males de Cataluña. Y como puedes adivinar, ese es el papel de España, identificada también con Castilla, como también se encargaron de convertir en sinónimos desde el nacionalismo español. Para los catalanistas, la historia de Cataluña se resume en una historia de opresión de los españoles contra los superiores catalanes y en un conflicto permanente entre Cataluña y España. Una de las tesis fundamentales del nacionalismo catalán parte de Enric Prat de la Riva, que definía a Cataluña como una nación y España como un estado, es decir, Cataluña era algo natural mientras España era artificial. Según él, cada nación tenía derecho a tener su propio estado, si bien por puro oportunismo no creía conveniente la independencia de Cataluña en su época. Esto lleva a que desde el catalanismo no se reconozca la existencia de España excepto para culparle de agravios, de cosas que haya sufrido Cataluña. De ahí que se sustituyan muchas veces España por estado español o usen expresiones como la península o este país. Derivado de la negación de España, los nacionalistas catalanes han conseguido poner a los españoles entre la espada del franquismo y la pared de la negación de la patria, porque si no afirmas España entonces confirmas su existencia, pero si lo haces ya eres autoritario y facha. Y por desgracia, pues la izquierda española ha caído en esta trampa. ¿No supone esto una tradición a los principios antinacionalistas originales de la izquierda? ¿Dónde quedan las nociones de igualdad entre españoles o la lucha de clases? ¿Por qué caen en estos discursos banales de identidades y banderitas enfrentadas que además se retroalimentan estos discursos? El catalanismo en origen y algunas veces después se ha mostrado como compatible con una patria mayor, España. Pero si nos vamos al relato de fondo, el nacionalismo catalán, igual que el vasco, se ha construido como una alternativa y en claro antagonismo a la identidad española, con lo que el objetivo estratégico natural a largo plazo es la secesión. El relato victimista de toda la historia de Cataluña hace imposible la expiación de las supuestas injusticias históricas cometidas por España contra Cataluña, con lo cual las demandas de los nacionalistas pueden cambiar pero jamás podrán saciarse, como ingenuamente creen desde buena parte de la izquierda española. El nacionalismo catalán habla en nombre de todos los catalanes y excluye de la catalanidad y convierte en traidor a quien te sienta. Es el mismo relato que cualquier otro nacionalismo tiene, como ya vimos con el nacionalismo español de Vox que viene a decir que Vox es España y si no lo apoyas pues ya eres la anti-España. Es muy importante comprender que el nacionalismo no se razona, se siente y se asume como dogma y contra él pues no valen ni pruebas ni argumentos. Para los catalanistas secesionistas la independencia es la solución a todos los males de la región y además de mejorar la economía y que dar más dinero en Cataluña por eso de la España en roba, Artur Mas prometió que aumentaría la esperanza de vida y se reducirían los accidentes. Es decir, la independencia es la tierra prometida y es una cuestión de fe, no de razón. En su día, como tantos otros nacionalismos como el vasco o el español, el nacionalismo catalán partía en origen pues de ideas de darwinismo social y de superioridad racial de unos catalanes europeos y arios frente a unos españoles africanos y semitas, como se deja patente en los escritos de sus ideólogos originales como Valentí Almirall o Josep Torras y Vallas o en dirigentes históricos como Pere Martí Rossell o Josep Dancás de Esquerra Republicana. Si hasta personajes a favor de una sociedad eugenésica catalana y excluyente de los españoles como Antoni Rubiren y Virgili o Pompeu Fabra siguen siendo tan respetados que hasta tienen universidades en su nombre. De hecho, yo me gradué en la Pompeu Fabra. En su profundo odio a lo español, los redactores del periódico La Estat Català de Francesc Macià escribieron preocupados sobre la posibilidad de que sus lectoras catalanas se casaran con el enemigo, el hombre castellano, y afirmaban que era necesario inculcar repulsión a las mujeres catalanas por toda unión que, además de entregar al enemigo tierras y bienes, provocase la impurificación de la raza catalana. ¡Olé tú! Los blanqueadores de los nacionalismos pueden decir que, bueno, que esto ya desapareció tras la Segunda Guerra Mundial, ahora ya el catalanismo pone el énfasis de la identidad en la lengua y no en estas ideas etnicistas. Pero la hemeroteca no miente. El expresidente catalán Jordi Pujol caracterizaba a los andaluces como anárquicos e ignorantes, y Oriol Junqueras escribió que los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles. El líder de Unión, Josep Antóni Durán y Lleida, repitió el tópico de los andaluces extremeños como vagos diciendo que, con el dinero de los catalanes, éstos recibían el perro para pasar el día en el bar. Francesc Holmes, de Convergencia y portavoz del gobierno de Artur Mas, afirmó que, cita, aquí en Cataluña hubo un agente en el siglo XIX que decidió hacer la revolución industrial, mientras pastoreaban cabras en otros lugares del estado español y ni se lo plantearon. O miramos a Andalucía o miramos a los alemanes. Fin de la cita. Vamos, el típico discurso catalanista que vincula lo español, o en particular lo andaluz, con el atraso frente al progreso de Cataluña. Con las ideas que se van repitiendo en el catalanismo, al final se queda la idea condescendiente, cuando no chauvinista y supremacista, de que los catalanes son mejores que los españoles. Por lo tanto, la hispanofobia es una de las características inherentes del nacionalismo catalán y se puede manifestar de diversas maneras, desde la más moderada actitud condescendiente con el resto de españoles, hasta planteamientos abiertamente supremacistas y xenófobos. El radical Quim Torra asistió a un acto de homenaje a Nos Altras Sols, un grupo de nacionalistas catalanes xenófobos de la II República, y en más de un artículo mostró sus respetos a sus ideales. En otros artículos ha denunciado la normalización de hablar español en Cataluña, y llegó a decir que los que hablan castellano son carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana y con algún tipo de defecto genético. Desde el nacionalismo catalán, la hispanofobia puede llegar al punto de hablar de colonos para referirse a los castellanos, a toda la inmigración andaluza y extremeña que vino, los charnegos que vinieron a desnacionalizar Cataluña, como dirían los xenófobos. Pero, si nos ponemos así en plan nazi, pues lo siento, pero de catalán puro sin ancestros del resto de España no hay. También es una gilipollez de enormes proporciones, vaya, hablar de colonos castellanos cuando la élite política y económica de Cataluña y sus extensas redes clientelares están dominadas por los nacionalistas con todos los apellidos catalanes, cuando el castellano y apellidos como García o Pérez son los más comunes entre la población. Es decir, ¿en qué colonia se ha visto que los supuestos colonizados manden y en qué colonia se ha visto que la lengua perseguida sea la lengua oficial del Estado? El catalanismo es hispanófobo porque para este nacionalismo la lengua es el máximo elemento diferenciador y es un elemento de consciencia nacional. La lengua catalana no es un simple vehículo de comunicación. De ahí la política de inmersión lingüística y que las clases se hagan en catalán cuando luego al patio muchos hablan, muchos niños hablan en español, o que se pueda perseguir a las empresas que no rotulen en catalán. Vamos, catalanizar es progreso, españolizar es fascismo. Con el rapto victimista de la historia de Cataluña se alimenta una consciencia de culpa en los miembros de la comunidad que hablan español o que no conocen la lengua que se supone verdaderamente autóctona, el catalán, que ha alcanzado el estatus de lengua sagrada e idolatrada y el español es la lengua impuesta por el opresor, España. Yo pregunto, ¿por qué consideran el catalán como lengua propia de Cataluña y no el español que también lleva siglos hablándose en Cataluña? ¿Acaso no derivan ambas del latín vulgar, lengua impuesta por los romanos? ¿O acaso no se llegó a hablar árabe o antes del latín el íbero y vete a saber tú qué más lenguas? ¿Estas no son lenguas propias según el arbitrario criterio esencialista catalanista? Estas son las contradicciones en que se entran todos los nacionalismos al intentar fijar la realidad y buscar esencias eternas, cuando las lenguas están vivas y en constante cambio y con el tiempo todas están condenadas a desaparecer o a cambiar tanto que serían irreconocibles para nosotros. Desde la Baja de la Media, el castellano se convirtió en la lengua franca de la península y penetró sobre todo en las clases dirigentes catalanas y alfabetizadas y lentamente también en la plebe. Y como reconocieron los ideólogos de los nacionalismos periféricos, muchos catalanes y gentes de otras provincias de España con lenguas regionales las fueron abandonando consciente y voluntariamente porque veían la utilidad de hablar un idioma más universal, porque al final las lenguas son una herramienta para comunicarse. Aceptar el bilingüismo y a los catalanes castellano hablantes como catalanes supondría aceptar la existencia de identidades complejas y un desafío a la identidad excluyente del catalanismo. Por eso no consideran catalanes de verdad aquellos que hablan español de manera habitual y, por ejemplo, le decían a Inés Arrimadas que se volviera Andalucía. El catalanismo no trata de amor a Cataluña, trata de odio a España. Si no fuera así no sería excluyente contra gran parte de la sociedad catalana y no habría provocado una gran fractura social en estabilidad política. No habrían politizado el uso del catalán. Radicales de la tesis del cuanto peor es mejor como Quim Torra no desearían que el gobierno central enviase tanques. O no habría castellano hablantes que, para mi sorpresa, luego votan a independentistas solo porque les han inculcado esto de la puta España, el España en roba y eslóganes similares que, sin darse cuenta en su ignorancia, los lleva a negar su propio ser. Los catalanistas, al inicio del proceso soberanista, llegaron a plantear la necesidad de aceptar el castellano como propio para ser así más integradores y ganarse el sí a la independencia de más gente. Pero si no lo hicieron es porque ya ahora, con el Estado autonómico, no respetan los derechos lingüísticos de los castellano hablantes, la lengua es el símbolo supremo de la identidad catalana y porque al final hay un odio visceral hacia España por lo que muchos independentistas de toda la vida no aceptarían tolerar el castellano porque, en primer lugar, ese era uno de los motivos por abogar por la independencia. Los castellano hablantes son una quinta columna que hay que purgar de una forma u otra, en la visión catalanista, claro. Si se abandona la lengua única para la nación catalana, lo único que queda por el sí a la independencia sería el muy cuestionable argumento económico, que las entes catalanas dominen sin limitaciones la sociedad y el odio a España. Lo que cuenta, en última instancia, es el odio y el interés. El catalanismo acusa a los españoles de odiarlos pero luego es el primero en insultar y provocar odio. Esto es como quien tira la piedra y esconde la mano. Y encima va luego de víctima tras quemar banderas de España, incluir párrafos en el estatut que sabían que eran inconstitucionales o simplemente saltarse la ley a sabiendas y muchas veces con impunidad hasta que en el 2017 ya los tribunales se pusieron un poco más en serio. Los independentistas convocaron, por ejemplo, en 2019 una manifestación en Madrid pero, para su sorpresa, no hubo incidentes, no hubo agresiones. No se puede decir lo mismo de las múltiples agresiones y discriminación que han sufrido, por ejemplo, estudiantes contra la independencia a manos de los nada pacíficos y sí muy totalitarios autoproclamados antifascistas catalanistas. En unas universidades como la UAP, cuyo campus está dominado por separatistas y comunistas, con el silencio cómplice de la dirección cuando no de su apoyo activo. En muchos círculos sociales de Cataluña no te atrevas a hacer manifestaciones públicas contra el nacionalismo catalán porque, vamos, las consecuencias no solamente pueden ser que te miren mal sino que caigas directamente en el ostracismo social. Por eso más de uno se ha resignado o se ha alargado de Cataluña porque no hay una forma más poderosa de totalitarismo que la autocensura por esa presión social. La frustración catalana ha surgido por la leyenda rosa de los catalanes superiores, ya sea por razones biológicas, históricas, culturales o morales, y por la leyenda negra contra la hispanidad, es decir, por tópicos y tergiversaciones difundidos desde multitud de organizaciones. Por eso miles de catalanes no se sienten españoles. El nacionalismo catalán que ha alimentado la hispanofobia ha hecho que a muchos catalanes les irrite o les avergüence ser españoles, hasta el punto de que en el extranjero se identifican como catalanes o de manera muy provinciana por Barcelona por eso de que es lo guay, ¿no Barcelona? Pero no porque sea cierto que España oprima a Cataluña o la explote y la robe, sino porque es la imagen de España que les han inculcado. Ya pasando a los mitos históricos del nacionalismo catalán, hay que decir que el nacionalismo catalán utiliza muy frecuentemente la historia para reforzar identidades e imaginarios colectivos, como hace Vox con la historia de España. El primer mito histórico es el de Cataluña como una nación milenaria. Los más locos del nacionalismo catalán te pueden hablar de nación catalana antes de Cristo. Luego algunos fijan el nacimiento de Cataluña con Vífero Dolbelloso, la independencia de facto de los de los condados carolingos hispanos y la leyenda de las cuatro barras de la Señera. Y según Jordi Pujol, Cataluña surgió en el 988 cuando el conde Burrell II de Barcelona no reconoció al rey franco Hugo Capeto. La realidad es que la heráldica no empieza a surgir en la península abérica hasta el siglo XII y que el topónimo Cataluña aparece documentado por primera vez también en el siglo XII, un nombre que por cierto es probable que derive de tierra de Castillos, igual que Castilla. Muchos historiadores además cuestionan el hablar de naciones para la Edad Media, aunque ya de por sí el concepto de nación es muy ambiguo incluso en la actualidad. Según el relato del nacionalismo catalán, Cataluña vivió su época dorada entre los siglos XI y XIII, con la expansión militar de la Corona de Aragón, el desarrollo cultural con personajes como Ramón Llull o el buen gobierno e instituciones bajo la Casa de Barcelona. Entre estas instituciones destaca la Generalidad de Cataluña, rescatada durante la democracia en nombre, y como Pujol quiso vender la idea de una Cataluña muy antigua, se inventó lo de que esto de que ahora vayan por el presidente número 132. La realidad es que la Generalidad nació en el siglo XIII como un simple organismo recaudador de impuestos, en el siglo XV sí que asumió ya más responsabilidades políticas, pero luego en el siglo XVIII fue abolida. Por lo tanto, como por mucho que se tome el mismo nombre, no hay ninguna continuidad institucional ni tampoco la Generalidad de Cataluña había sido democrática en época medieval y moderna, como intentan aquí vender desde el catalanismo para así contrastarlo con las formas de gobierno autoritarias con las que caracterizan a Castilla. Igual que hay follatercios del Imperio Español, también hay sectores pancatalanistas que se hacen aquí pajas mentales con los países catalanes, con esta idea de unir Cataluña, Andorra, Baleares, Comunidad Valenciana, la Franja de Aragón, el Rossellón e incluso parte de Murcia y la ciudad sarda de Alguerre. Estas son ideas irredentistas muy propias de los nacionalismos que buscan en el pasado reclamaciones territoriales. Y esto también deriva de la frecuente minimización u olvido del rol de Aragón en la expansión militar de sus años de oro, como si todas las gestas aquí militares fueran obras de los catalanes, o con esto de hablar de confederación catalano-aragonesa, cuando para hablar de confederación Cataluña tendría que haber tenido el derecho a separarse de la unión dinástica con Aragón cuando quisiera y no era así. Aún así, en general, el catalanismo político actual se ha desprendido de la fascinación militarista por los almogábares o los micheletes para enfocarse en episodios históricos que permiten presentar una imagen de conflicto recurrente entre catalanes y castellanos españoles, porque esa es la historia de Cataluña catalanista, una historia del pueblo catalán reprimido por España. Cataluña ya se presenta como víctima de Castilla con el compromiso de Caspe y la llegada al trono de la corona de Aragón de los Trastámara. Ahí ya se culpabiliza a los castellanos de una decadencia de Cataluña entre los siglos XV y XVIII y del gobierno tiránico castellano sin respetar las instituciones y costumbres propias del Principado de Cataluña. Desde las instituciones regionales se dice que, a partir de los Reyes Católicos, Cataluña quedó relegada a un papel secundario, subordinado, menor, y que Castilla impuso su administración y su lengua, algo absolutamente falso y que además contradice su propio relato, también erróneo, de que el castellano se impuso a partir de Filipe V. De la época de los Reyes Católicos y los Austria, el único motivo de fricción continua con la corona fue la implementación de la Inquisición, porque se consideraba que vulneraba las constituciones catalanas, estaba controlada directamente por Castilla y funcionarios castellanos, que no entendían vaya el catalán, y por el temor que levantaron las ejecuciones y persecuciones de judíos conversos, tan importantes para la economía catalana. Por lo demás, no había muchos problemas institucionales y quiero destacar además que Filipe II recibió peticiones de notables varones catalanes para eliminar las leyes catalanas y sustituirlas por las castellanas, pero el rey no lo hizo porque le estaban bien los fueros. Otro de los agravios que repiten los nacionalistas es que el malvado rey español prohibió a los catalanes comerciar en América, cuando lo que pasó en realidad es que la corona de Castilla tardó años en lograr imponer Sevilla como puerto con el monopolio del comercio con América para tener un mayor control administrativo y fiscal, y mientras se trasladasen a Sevilla pudieron comerciar catalanes, aragoneses, asturianos o gentes de otras nacionalidades de fuera de España como los genoveses y flamencos. Por otro lado, en el Principado Catalán ocurrieron desarrollos importantes en época de los Austria para la posterior ocupación francesa del siglo XVII. La relación de Cataluña con Francia siempre ha sido una compleja relación de amor-odio. Odio por los ataques franceses y amor porque los condados catalanes nacieron a partir de los condados caloricios y ese elemento cultural tuvo una influencia duradera. Y porque en el siglo XVI tenemos informaciones censales que apuntan a que en muchas zonas de Cataluña una décima parte de la población era de origen francés y en zonas como el Rossellón o el Valle de Arán llegaban a suponer más de un tercio de la población. Esto agudizó las diferencias entre los catalanes del norte y sur, y de hecho los intereses parecían divergir entre los pueblos de poder de Barcelona y Perpiñán hasta el punto de que la ciudad de Perpiñán pidió que el Rossellón y la Cerdaña se separasen del Virreinato de Cataluña porque Barcelona se quedaba con todo el dinero. Sí, vamos, que se marcó un Barcelona en Roma. Y ojo que ambas ciudades estuvieron a punto de declararse la guerra mutua en 1629, para que luego los pancartalanistas estos se pongan aquí a soñar con la Cataluña de Norte. Entre tanto, los austriac primieron Castilla hasta dejarla seca. Para su sobredimensionado imperio recurrieron mucho a los soldados castellanos que se movían por distintas partes del imperio, muchas veces causando malestar en las poblaciones locales. Y para cuando el conde duque de Olivares pidió más soldados y dinero de otros rincones de España, se enfrentó a la independencia de Portugal y a la revuelta de Cataluña. El Corpus de Sangre de 1640 es recordado como un episodio histórico de defensa de la patria catalana frente al ejército castellano y francés. Si nos vamos a las fuentes primarias vemos que en la Edad Moderna, cuando los catalanes peleaban contra franceses, castellanos, o muy importante también, contra los regentes y nobles catalanes, solía ser por su tierra, queriendo decir su pueblo o comunidad más local, la comarca, no por un concepto más grande aquí como Cataluña o España. Así que es inadecuado hablar de la revuelta de los catalanes de 1640 como un levantamiento nacional catalán contra España. En verdad en los discursos catalanistas actuales apenas hay referencias al 1640, seguramente porque no se quiere recordar el ridículo de Pau Clarisse de declarar una efímera república que a la semana se sometió a Francia y a unos abusos mayores que los ocurridos bajo los Austria, y además que fue una guerra civil y catalanes profranceses mataron a otros catalanes antifranceses y hubo muchos exiliados que se fueron a Castilla. Es muy distinto el caso del 1714 y la guerra de sucesión que sí que es algo muy presente en la memoria histórica catalana porque se ha venido repitiendo hasta la sociedad por los nacionalistas catalanes, como una guerra de España contra Cataluña y de represión española por los decretos de nueva planta con los que se abolieron las instituciones propias del Principado de Cataluña y se oficializó el castellano en exclusiva como lengua de la administración. Esto último, ya para empezar, es mentira. No se prohibió el catalán ni en la calle ni en la administración. En la administración y justicia hasta entonces se usaba básicamente latín y catalán y a partir de los decretos de nueva planta se sustituyó progresivamente el latín en la justicia y es cierto que se presionó para castellanizar la administración. Pero sabían que era necesario el uso y conocimiento del catalán por parte de los funcionarios porque había mucha población monilingüe y por lo tanto se siguieron escribiendo documentos oficiales en catalán. Lo de perseguir el catalán y otras lenguas regionales es algo mucho más propio de un periodo más reciente, como las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco. El consejero del Interior, Miquel Brook, afirmó en 2018 que Cataluña era una de las democracias más antiguas de Europa y que en 1714 el Estado español invadió Cataluña por la fuerza. ¡Burdas mentiras! Porque la democracia sólo llegó a Cataluña cuando llegó a toda España. Antes lo que había era como en todos lados cortes, que es cierto que en Cataluña contaban con más representación de comerciantes y artesanos, pero ahí no encontrarías el grueso de la población campesina. Y España no pudo invadir un territorio que era español ya en el siglo XVIII. Es interesante también un estudio de la UAP que concluyó que los alumnos nacidos en Cataluña y de padres catalanohablantes tenían más probabilidad de conocerlos los acontecimientos de la guerra de sucesión y de comprar el discurso de nosotros catalanes frente a ellos españoles, este discurso de contrastar Cataluña y los catalanes como víctimas versus Castilla, España y Felipe V. Como el castellano es una imposición con esta visión, es la lengua del enemigo, de ahí que los alumnos no nacidos en Cataluña o de padres no catalanohablantes se sintieran excluidos de la narración y les interesara menos. Sepan menos sobre esto de la guerra de sucesión y del 1714. La interpretación del 1714 por parte del nacionalismo catalán ha recibido sus merecidas críticas porque fue una guerra dinástica causada por los intereses internacionales, aunque luego derivó también en una guerra civil en que familias y poblaciones se pusieron de un lado u otro para eliminar a su rival. Pero vayamos al origen y desarrollo de la guerra de sucesión española, porque el problema es que se repite mucho esta fecha de 1714, pero como está completamente descontextualizado se distorsiona muchísimo este episodio histórico. Todo empezó en el año 1700 cuando murió el rey Carlos II de la casa de Habsburgo sin descendencia. Ya antes de su muerte hubo muchas presiones dentro de España y fuera para que Carlos II nombrase heredero o bien a Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV, o bien del archiduque Carlos del Sacro Imperio Romano Germánico. A espaldas de España, Francia, Austria, Inglaterra y Países Bajos, intentaron llegar a un acuerdo para la sucesión y para repartirse el Imperio Europeo de los Austriaespañoles. Pero había intereses demasiado divergentes y tras años de intrigas en la corte, Carlos II nombró heredero a Felipe de Anjou con la condición de que respetase los fueros de sus reinos y renunciase a sus derechos sobre Francia. En contra de lo pactado con otras potencias, el monarca francés aceptó la herencia para su nieto y contravenía el testamento de Carlos II porque declaró la voluntad de que Felipe V de España heredase también Francia y formase ahí un gran imperio que dominaría Europa y el mundo. Obviamente esto inquietó mucho a los otros países europeos y se empezó a gestar la alianza austracista para apoyar la candidatura del archiduque Carlos, conocido durante la guerra como Carlos III de España, con el respaldo del Imperio de los Habsburgo, Inglaterra y Países Bajos. Felipe V llegó a España y fue confirmado en las Cortes de Castilla, Aragón y las Cortes Catalanas. De hecho, en Barcelona fue muy bien recibido en 1701 y otorgó más prebendas que nunca a las Cortes Catalanas, un hecho incluso reconocido por los catalanes austracistas. Esto elevaba a la máxima expresión lo que se ha llegado a calificar como Republicanismo Monárquico, es decir, un sistema político regulado por las constituciones y donde los parlamentos o asambleas tienen el poder de legislar y no el rey solo de una manera absoluta. Los movimientos del bando austracista empezaron en 1701 y ya hubo a Takeshaya en España en 1702. De este modo empezó una gran guerra que enfrentó a la mayor parte de potencias europeas para decidir el nuevo equilibrio de poder. Desde el nacionalismo catalán culpan a Felipe V por su tiranía y a los ingleses por instigar a la rebelión, los catalanes como siempre no tienen culpa de nada y son las víctimas de la historia, y se presenta al bando catalán como democrático y constitucional frente al absolutismo y centralización de los Borbón. Lo que no te dicen es que las élites catalanas quedaron muy contentas con las Cortes que convocó Felipe V, o que los austracistas no fueron recibidos con los brazos abiertos y tuvieron que tomar a base de bombardeos Barcelona en 1705, igual que ocuparon Valencia o Madrid. Como es propio de los nacionalismos, desde el catalanismo se presenta a Cataluña y los catalanes como una entidad con una voluntad única, cuando casi nunca se puede hablar en nombre de colectivos porque siempre hay diversidad de opiniones. Varios miles de barceloneses borbónicos huyeron de su ciudad tras caer en manos a los austracistas, hechos selectivamente borrados del relato nacionalista, porque si no cae el mito del levantamiento de Cataluña contra España o contra Felipe V, y es que no por el hecho de apoyar a la dinastía Borbón dejan de ser catalanes, por mucho que los llamen motifles, que ya ha adquirido esta palabra el significado de traidor y se utilizó también contra los catalanes que colaboraron con Franco. En 1703 hubo ofensivas y ocupaciones territoriales exitosas de la alianza antiborbónica y se le unieron nuevos países como Saboya o Portugal, con lo que la balanza parecía estar inclinándose a favor del pretendiente Carlos. Hay que entender que inicialmente toda España permaneció muy unida en su lealtad al heredero nombrado por Carlos II y que la guerra de sucesión española llegó a España a base de ataques y invasiones extranjeras. Pero claro, las poblaciones y regiones se fueron adaptando a las circunstancias de la guerra y a los vientos que soplaban en cada momento. Igual que muchas otras poblaciones españolas, si Gerona o Lérida se rindieron fue por el curso de la guerra y la falta de armas y soldados, no por preferencias políticas. Por ejemplo, la ciudadela de Lérida sólo contaba con 25 hombres y como no esperaban ninguna ayuda, la mayoría de ciudadanos se amotinaron para que la plaza se vendiera ante los muy superiores ejércitos austracistas. Era una cuestión de supervivencia para evitar represalias que también cometían en el bando austracista. De ahí que en el 1705 una comisión de ciudadanos catalanes a título privado pactarán el alineamiento de Cataluña con la gran alianza austracista a cambio de que Inglaterra proporcionase armas y soldados. Pero este tratado fue un engaño absoluto porque lo suscribieron ciudadanos particulares que no representaban a la generalidad ni a ninguna autoridad y lo ocultaron a la población. Es decir, no fue más que un complot rebelde de cuatro pillos que hicieron negocio con esto. Y el tratado fue una ficción porque igualmente los británicos iban a ocupar por las buenas o por las malas territorio español. Sin embargo, no es menos cierto que no todo el apoyo de los catalanes al bando austracista fue por oportunismo y supervivencia, sino que también había otros motivos subyacentes. Estaba por ejemplo la defensa del modelo político de respeto a los fueros y constituciones de cada reino y señorío, un modelo que siendo Felipe V francés no parecía tan claro que fuera a defender, como finalmente se confirmó con la abolición de las instituciones de Aragón y Valencia en 1707. Otro motivo era comercial, porque la victoria borbónica significaba abrir los mercados a los productos franceses a riesgo de perjudicar las industrias locales y podía implicar restringir el importante comercio de Cataluña con Países Bajos e Inglaterra, aunque con el tiempo el propio Felipe V fue quien complació los anhelos de la burguesía catalana. Y otra razón, para el apoyo catalán al bando del archiduque Carlos era el odio hacia los franceses, por las multitudes de guerras que enfrentaron españoles y franceses en suelo catalán a lo largo del siglo XVII y en especial por el recuerdo del entonces reciente bombardeo francés sobre Barcelona en 1697. Como en todas las sociedades, había posturas divergentes dentro de Cataluña, unos más profranceses, otros más preespañoles o que en esta ocasión podían ser austracistas, y es que los gritos de Visca España cuando el ejército liberó en 1698 Gerona de la ocupación francesa eran tan sinceros como aquellos que dieron la bienvenida a los franceses. Estas lealtades cambiantes son de lo más normales en las sociedades de frontera, como ya hemos visto, por cierto, en numerosas ocasiones en los episodios de Historia Medieval. En 1707 el Hado Borbón recuperó terreno y Felipe Quinto abolió los fueros de los reinos de Aragón y Valencia al acusarles de infidelidad en contra de la opinión del duque de Orleans, el duque de Berwick, el arzobispo y virrey de Aragón, entre otras personalidades. Esta declaración luego la modificó y reconoció que la mayoría habían sido leales, pero bueno, el modelo centralista de su abuelo Luis XIV, la exigencia de la mayor contribución de los territorios de España, aparte de Castilla, había venido para quedarse y solo reconoció unas pocas leyes locales. Cabe mencionar, porque poca gente lo sabe, que los depredados de Nueva Planta también afectaron a la corona de Castilla y las Indias, porque fueron una reforma administrativa centralizadora que afectó a toda España, a excepción de Navarra y las Vascongadas, y fue vista por un buen puñado como unas medidas necesarias para desprenderse de reliquias de la antigüedad que eran un lastre para el siglo XVIII. En 1710 la guerra de sucesión española en España dio un vuelco decisivo y a partir de entonces empezaron las negociaciones de paz que se cristalizaron en los tratados de Utrecht entre 1713 y 1715 con los que la monarquía de España perdió su imperio europeo fuera de la península. Para el 1711 el ejército borbónico ya había recuperado casi toda Cataluña, bien por la fuerza o bien por abandono de una causa perdida, y excepto por el Castillo de Cardona, la única que quedaba resistiendo era Barcelona, y la cuestión era si se rendiría o pelearían hasta el final. Lo llamativo es que al recuperar la herida de Girona los ejércitos borbónicos protegieron los privilegios de las ciudades, pero Felipe V desoyó el consejo de su abuelo del rey de Francia de tratar a los catalanes con clemencia y el duque de Berwick recibió la orden de tratar Barcelona con extrema severidad si no se rendía de inmediato y de sustituir sus leyes por las de Castilla. En Utrecht el bando borbónico y austracista acordaron evacuar al ejército leal al ya emperador Carlos VI y garantizaron las vidas y bienes de los catalanes, sin que Felipe V se comprometiera, pero a respetar sus fueros. La clase gobernante catalana quedó abandonada a su suerte por sus aliados internacionales y en julio de 1713 la junta de brazos que reunía representantes del poder del brazo real militar y eclesiástico votó por un margen bastante augustado no aceptar la propuesta de amnistía general y declararle la guerra abierta a Felipe V. Solo tuvieron poder de decisión en esto los pocos catalanes de los tres estamentos que estaban en aquellos momentos en Barcelona, es decir, no se puede decir que hablasen en nombre de todos los catalanes ni tampoco me parece comparable siquiera a las Cortes de Cádiz y la decisión la justificaba por el abandono a su suerte de Cataluña cuando la coalición austracista la invadió y porque en su visión contractualista el Principado solo tenía la obligación de mantener su fidelidad si sus leyes y constituciones eran respetadas. De este modo nació de facto una república independiente en Barcelona en verano de 1713 y ya en aquellos años algunos valoraron la posibilidad de elegir Cataluña en república independiente bajo la protección de la coalición austracista, todo con la finalidad de preservar sus instituciones y leyes, aunque se encontraron con la negativa o desentendimiento de Gran Bretaña y Austria. Es interesante remarcar cómo la historia nacionalista catalana está muy fijada en Barcelona y los demás territorios parecen más accesorios, porque si no sería imposible hablar de república catalana en el 1713 cuando la autoridad de la generalidad quebró y quien gobernaba era el gobierno municipal representado por el Consejo de Ciento. Con esto quiero decir que es tan erróneo transformar Barcelona en sinónimo de Cataluña como Madrid en sinónimo de España. Por cierto, entre los círculos nacionalistas catalanistas no circula el pregón de resistencia final de Barcelona en que se hace explícito que luchan por la libertad y privilegios del Principado de Cataluña y de España, porque en su forma de verlo a lo que se estaba jugando era el modo de gobierno de la monarquía parlamentaria inglesa o el constitucionalismo digamos catalán frente a la monarquía universal borbónica que decían era absoluta y despótica y era como la estabilidad por el poder sin contrapoderes del que gozaba el monarca. Algún periodista ha llegado a afirmar que la nobleza y el clero se pasaron al lado borbón y que las clases bajas decidieron resistir y lo convirtieron en un movimiento republicano y secesionista, una afirmación que bien podría haber hecho alguien de izquierda republicana. Es ridículo pensar que las clases bajas tenían poder de decisión política cuando quienes elegían Barcelona en los meses finales de la guerra fueron parte de la élite barcelonesa. La decisión de resistir era un absoluto delirio y una muestra de falta de perspectiva de unas decenas de dirigentes catalanes que condenaron a miles de personas sin derecho a decir nada a la miseria, exilio o muerte. Es cierto que tampoco se puede responsabilizar totalmente a los rebeldes catalanes de la actitud de resistencia en 1713 porque, como confesó el duque de Berwick en sus memorias, el rey y sus ministros mostraban una actitud intransigente. No era ningún secreto que iban a abolir los privilegios e instituciones del Principado de Cataluña, como habían hecho en Aragón y Valencia, y en público infundían terror al hablar de saqueos y ejecuciones contra los rebeldes en vez de adoptar una postura de perdón. A Felipe V se le puede recriminar la excesiva dureza y la falta de clemencia antes y después de la caída de Barcelona, pero de lo que no se le puede acusar es de provocar la guerra ni la rebelión porque de eso se encargaron sobre todo las potencias extranjeras interesadas en repartirse los dominios de España. En última instancia, la responsabilidad de no rendir Barcelona recae en su conseller en CAP, Rafael Casanova. Un sacerdote francés que estaba en Barcelona da testimonio de las más de 200 familias que se refugiaron en la ya borbónica Gerona, o en Génova también, y como han ocurrido en muchos otros largos asedios, se cometieron dentro de las murallas toda clase de excesos y asesinatos contra los sospechosos de apoyar a Felipe V o de desear la rendición. Todo esto en nombre de Dios y de la patria. Barcelona había terminado gobernada por unos radicales encabezados por Rafael Casanova que, ante la falta de dinero, ordenaron a los barceloneses declarar todo el dinero, oro, plata y joyas que tuvieran y que los dejaran en un depósito si no se enfrentarían a la pena de muerte. Intentaron obligar a chicos a partir de 14 años a participar en un ataque contra los asediadores. Hubo un brote de fanatismo religioso en esos momentos de desesperación para así intentar ganarse el favor de Dios. El comandante general de la defensa de Barcelona, Antonio de Villarroel, solicitó a principios de septiembre de 1714 que se aceptara una capitulación para proteger a la población civil y refugiada que estaba sufriendo hambre y estaban, además, desertando en masa. Pero los amiguetes de Casanova no aceptaron la rendición. Por no creer ser cómplice, Villarroel presentó su dimisión y al preguntar que quién le iba a sustituir, respondieron que la Virgen de la Merced General les transmitiría las órdenes divinas a Rafael Casanova. Este es el charado que admiran desde el nacionalismo catalán. El día del asalto final, el famoso 11 de septiembre, Casanova se limitó a dar ánimos con el estandarte de Santa Eulalia, fue herido de poca gravedad en el muslo y aprovechó para delegar la tarea de rendir la ciudad a otro pringao y por hacerse pasar por muerto al caer la capital. Quemó sus archivos y huyó de la ciudad y cuando en 1719 fue amnistiado, pudo pasar el resto de sus días tranquilamente ejerciendo de abogado mientras muchos otros habían muerto por su decisión. Se rindió Barcelona no el 11 sino el 12 de septiembre de 1714, a los pocos días creyó el último bastión austracista de Cataluña con el Castillo de Cardona, y al año siguiente terminó la guerra de sucesión al caer también Ibiza y Mallorca, donde se proclamó un perdón general. El duque de Berwick calculó que en el asedio de Barcelona murieron 6.000 defensores y 10.000 de sus propios hombres, miles de muertos innecesarios que provocaron furia y tristeza. Así pues, ya hemos visto que la guerra de sucesión española estalló por el interés de otras potencias europeas y no porque hubiera una fuerte reticencia dentro de España aceptar a Felipe V como rey de España. No fue una guerra de España contra Cataluña, ni una guerra de sedesión, ni una guerra de buenos y malos, porque oye, que los austracistas también cometieron saqueos, matanzas y otros abusos ahí por donde pasaban, porque por desgracia la guerra es así. Es una tergiversación presentar a los catalanes como víctimas de la opresión de los españoles y del abandono de Austria, Países Bajos y Gran Bretaña, e igual algo de culpa tuvieron los irresponsables dirigentes barceloneses que prefirieron seguir la lucha armada por una causa perdida. El 1714 representa para los nacionalistas el fin de la nación catalana y de su estado soberano, aunque solo existió una república barcelonesa independiente de facto entre julio de 1713 y septiembre de 1714, y luego se supone que esta nación estuvo reprimida y resistiendo hasta que revivió primero a nivel cultural con la llamada Renascenza, hasta que el catalanismo se trasladó a la política en el último tercio del siglo XIX. ¿Y cómo surgió el relato nacionalista catalán respecto al 1714 como símbolo de represión? Los podemos remontar a mediados del siglo XIX cuando los sectores catalanistas republicanos recurrieron a la guerra de sucesión, Felipe V, la Ciudadela de Barcelona y los mozos de escuadra como símbolos de la tiranía de la monarquía borbónica. De hecho, durante la revolución de 1868 demolieron la Ciudadela y el general Prim disolvió los mozos de escuadra por encarnar la fuerza represiva borbónica. Tras el fracaso de la Primera República, el federalismo dio paso a un catalanismo político particularista, sus sectores conservadores desaltaron el carácter nacionalista de la guerra de sucesión, la pusieron como punto de partida para la pérdida de derechos históricos de Cataluña. De ahí que en los años 80 del siglo XIX tuvieran los primeros depósitos de coronas de flores en la estatua de Rafael Casanova y el inicio de la conmemoración de una fecha olvidada hasta entonces como era el 11 de septiembre. El desastre del 98 invalidó la idea de España como una nación fuerte e imperial y eso dio fuerza suficiente para que se empezaran a hacer planteamientos abiertamente separatistas desde País Vasco y Cataluña. No es coincidencia que se rescatara el cántico de Alzaga II en 1898 y se elaborara para eliminar las referencias revolucionarias no solamente contra el gobierno central, sino también contra las instituciones catalanas. Paradójicamente, personas tan importantes como Víctor Balagué para la Renascenza o Valentí Almiray para el catalanismo político renegaron del nuevo catalanismo separatista que, queriéndolo o no, alimentaron. Lo interesante es que el catalanismo conservador hegemónico desde las diputaciones rechazaba celebrar el 11 de septiembre porque recordaba con razón que los catalanes que lucharon en esa guerra lo hicieron por intereses dinásticos, escribieron en castellano y lo hacían por España. Tampoco convenía elevar ámbito nacional el 1714 porque era una derrota y estar orgullosos de la debilidad no estaban en sintonía con los tiempos de imperialismo de la época. En cambio, la Lliga Racionalista de Prat de la Rima prefería recurrir a la Edad Media y sus conquistas y, además, como conservador y hombre de orden en 1640 y 1714, evidenciaban el triunfo momentáneo de los catalanes exaltados frente a los catalanes d'Aseigne y que buscaban pactos. Sin embargo, se llegó a una solución de compromiso dentro del catalanismo en que el 11 de septiembre simbolizó la lucha por la defensa del autogobierno y una rebelión legítima contra la agresión autoritaria castellana. Durante la Guerra Civil el 11 de septiembre se resignificó como un símbolo de resistencia antipastista, más aún tras la caída de Barcelona en 1939, y se agudizó así la identificación de los catalanes como pacíficos, címicos, antimilitaristas y antiautoritarios, y se ha usado también el referéndum de el 11 de octubre del 2017 como otro evento histórico que repite la opresión española del 1714 y 1939. Esto facilitó que en los últimos años del franquismo y durante la transición se usase el 11 de septiembre como una celebración con manifestaciones que agrupaban a toda la oposición antipranquista, fueran o no catalanistas. Finalmente, en 1980, Jordi Pujol oficializó el 11 de septiembre como el Día Nacional de Cataluña, es que en el mundo actual el victimismo aumenta el prestigio y legitimidad y una derrota militar es muy conveniente para ir de pacífico y de mártir. El Fosal de las Mureras, la estatua de Rafael Casanova y más recientemente los restos arqueológicos del barrio de la Ribera destruido para construir la Ciudadela, encontrados debajo del antiguo Mercado del Born, se han convertido en lugares de culto del catalanismo y en el equivalente catalán al muro de las alimentaciones de los judíos. Y que, por cierto, llegó a ser administrado por el presidente Kim Torra. El Mercado del Born merecería un buen comentario aparte porque, como ha hecho, por ejemplo, el hispanista Henry Kamen, porque ahí se divulga una historia ficción que habla de choque entre estados, bombardeo terrorista, política de terror, violaciones masivas de mujeres, expolio fiscal y tiranía de las leyes e instituciones de Castilla. Durante los 92.000 la verdad es que el 11 de septiembre perdió bastante seguimiento de importancia para la sociedad catalana, pero reactivó e intensificó su relevancia cuando las relaciones institucionales entre los gobiernos catalán y central empeoraron y el independentismo también dejó de ser marginal allá en 2012, cuando un Artur Mas, muy criticado por los recortes, encontró en España el chivo expiatorio perfecto para distraer a la población y canalizar el odio hacia España en vez de contra la generalidad. El 2014 fue especial por el tricentenario y se organizaron por toda Cataluña multitud de actos de divulgación y conmemoración del 1714, mezclando todo esto con reivindicaciones políticas de actualidad. El 11 de septiembre, ya en origen, ha sido una fiesta no para celebrar la identidad catalana, sino para ir contra España y vender el relato de una historia de Cataluña caracterizada por el conflicto con España y su represión. De forma muy elocuente, ya alertó en 1922 el escritor Josep María de Sagarra que, cita, la mayoría de los catalanes que celebran la fiesta del 11 de septiembre seguro que no se habrán preocupado de estudiar o comprender las causas y los hechos de aquella guerra dinástica profundamente antipática a nuestro criterio nacionalista de hoy. Fin de la cita. Después del 1714, en la consciencia histórica catalana parece que hay como un vacío en el siglo XVIII, como si nada digno de interés hubiera ocurrido la parte de los decretos de nueva planta y la represión borbónica. Se olvidan así del importante crecimiento económico de Cataluña y las indianas que fueron vitales para asentar las bases de la industrialización catalana, así como el rol vital de los Borbón en este desarrollo económico y crecimiento demográfico. Es cierto que la presencia militar en Cataluña se reforzó mucho durante el reinado de Felipe V y estuvo bajo la ley marcial más que ningún otro sitio de España y la presencia militar y los gastos que implicaban además generaron un poco de malestar, pero al mismo tiempo el hecho de convertirse Cataluña en la base de operaciones españolas del Mediterráneo ayudó mucho a que Cataluña potenciase su comercio y tuviese un papel importante en España que no había tenido con los Austria. Por otro lado, el catalanismo hace un olvido selectivo de la participación catalana en la guerra de convención o en la guerra de independencia española llamada desde los años 70 en Cataluña Guerra del Francés para así evitar hacer referencias a España. Esto es así porque notables catalanes combatieron contra el invasor francés, muchas veces expresamente por España, y elaboraron la constitución de Cádiz en que se reconoce solamente la nación española, de ahí que el nacionalista catalán Antonio Rubira y Virgili escribiera esto sobre aquellas guerras. Cita. Y los catalanes, rebajados por casi una centuria de sumisión, en aquella hora de prueba no se sintieron catalanes, sino españoles castellanizados, monárquicos, dinásticos de la dinastía anticatalana, religiosos fanáticos. Nosotros vemos en ello un triste signo de degeneración y un abandono enorme de la causa catalana, olvidada ya por un pueblo que mostraba en sus carnes la marca del decreto de nueva planta. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Fin de la cita. Pasando a los usos de la historia contemporánea de España, el catalanismo se presenta como antivaxista, pero el pasado es mucho más complejo y abierto. Hubo catalanistas conservadores que apoyaron las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y de Franco, y dentro de Esquerra Republicana hubo filofaxistas que con sus escamots imitaron las milicias paramilitares italianas y alemanas y mendigaron la ayuda del ministro de propaganda nazi Goebbels para cumplir sus sueños pancatalanistas. Pero tranquilos que todo lo que no encaja con el relato que quieren vender se borra y aquí no ha pasado nada. Desde Esquerra Republicana han usado la memoria de la Guerra Civil y Franco para colocar a su partido como defensor de los valores republicanos, demandar la independencia de Cataluña y atacar a la derecha española con frecuentes comparaciones de ciudadanos PP y Vox con falange o alusiones a la vinculación entre la monarquía actual y franco. Gabriel Rufián ha expresado en numerosas ocasiones que el franquismo no murió en 1975 y en Twitter afirmó que moriría el 1 de octubre del 2017 con el referéndum y la independencia de Cataluña. En la izquierda independentista catalana hablan del régimen del 78 como hacía Podemos en 2014, de modo que presentan al estado español actual como una continuidad del franquismo maquillado en la llamada transición y justifican sus anhelos soberanistas contra un régimen totalitario que los oprime. Uno de los de la CUP fue tan lejos como para decir que según víctimas de la dictadura había más represión con el referéndum del 2017 que en los últimos años del franquismo, cuando la realidad es que en el tardofranquismo había torturas y muertes por cargas policiales y actualmente nada similar sucede. En el antiguo espacio de Convergencia, Puigdemont aprovechó unas polémicas declaraciones de Pablo Casado para conmemorar la muerte del aún admirado por el catalanismo expresidente de la Generalidad Luis Cumpanche y compararse un poco con Cumpanche al decir que Cumpanche fue víctima de un combate desigual entre la legitimidad democrática de las instituciones catalanas y el fascismo que lo condenó a muerte en nombre del orden y la legalidad vigente. Poco tardaron los socialistas en salir y decirle que la comparación era ridícula porque el régimen de Franco surgió de un golpe de estado y por lo tanto no se puede comparar a la persecución legal de los líderes independentistas del 2017 en el seno de una democracia y un estado de derecho. Desde Bruselas Puigdemont habló de crear una lista unitaria de los partidos independentistas y recuperar el espíritu de la Asamblea de Cataluña, es decir, recurría de nuevo a la historia porque la Asamblea de Cataluña fue un organismo que agrupó a los distintos movimientos de oposición antifranquista de Cataluña. Desde el nacionalismo catalán han llegado a presentar la guerra civil española como una guerra de España contra Cataluña, como ocurre con la guerra de sucesión española, de igual manera esto es algo que no se sostiene a la mínima que investigues un poco. Entre muchos otros motivos porque hubo numerosos catalanes y en especial los de las élites económicas que apoyaron al régimen de Franco, aunque fuera como un mal menor y no tanto por convicción para enfrentarse a la amenaza comunista y anarquista. Los Godó, por ejemplo, son un ejemplo paradigmático de familia que se valió del franquismo para seguir prosperando y al cambiar de régimen cambiaron de principios y con la vanguardia divulgan los postulados catalanistas porque como tantas familias del franquismo se transformaron luego en antifranquistas porque para sobrevivir hay que estar cerca del poder. O sea, que si no te gustan mis principios tranquilo que tengo otros. En el discurso de Puigdemont tras los resultados del referéndum del 1 de octubre hubo numerosas referencias históricas. Dijo que Cataluña contribuyó en la consolidación de la democracia en España y en su desarrollo económico y social tras la dictadura y también afirmó, cita, el paso de los años, sin embargo, permitió constatar que el nuevo edificio institucional surgido de la transición, que en Cataluña se veía como un punto de partida desde el que evolucionar hacia cotas más altas de democracia y de autogobierno, las élites hegemónicas del Estado lo entendían no como un punto de partida sino como un punto de llegada. Con el paso de los años el sistema no solo dejó de evolucionar en la dirección deseada por el pueblo de Cataluña sino que empezó a involucionar. Fin de la cita. Es decir, aquí Puigdemont le da más argumentos a la derecha española para mostrarse en contra de las comunidades autónomas porque según Puigdemont los catalanes querían obtener más y más autogobierno hasta finalmente pedir la independencia. Por cierto, como siempre, ojo al detalle de hablar en nombre de todos los catalanes. Una hoja de ruta filtrada ya en tiempos de Puyol confirma que esto ha sido un plan de los catalanistas ejecutado desde los años 80 para hacer país, como diría Puyol. Vamos, que los nacionalistas de toda la vida siempre han tenido el objetivo de la secesión y la destrucción de España. Como habéis visto unos más que otros, pero todos los nacionalismos y partidos políticos manipulan la historia a su gusto para cumplir sus objetivos, así que ándate con ojo. Esto es todo por hoy. Si te ha parecido interesante no olvides de darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones del canal de YouTube o a los dos podcasts de La Historia de España Memorias Hispánicas. Y si te gusta mucho mi trabajo puedes ayudarme convirtiéndote en mecenas en patreon.com barra la historia hispana. Ahí tienes acceso anticipado a todo mi contenido, posibilidad de votar los episodios, recomendaciones bibliográficas o puedes conseguir merchandising exclusivo distinto al que puedes encontrar en la página web la historia hispana.com. En el siguiente episodio de esta serie explicaré cómo se difunde el relato histórico nacionalista catalán en medios de comunicación, escuelas y demás. Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Gracias!